Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, acá como lo pueden ver han agregado a Ciudad Batallas la Sala del Tesoro o Tesoro Room, adicional a eso muchachos, les digo que vendrán cosas nuevas ahoritica la otra semana, ¿por qué? porque va a haber una nueva habilidad para Yugi y adicional a eso vendrán cositas, entonces ya les voy a comentar, entonces vamos a primero a salir de la sala, vamos a ver cuántas monedas nos ganamos, bien dos, quince monedas otras dos, otras quince supongo ah no, esta vez diez, acá una listo, diez moneditas otra vez una ok, ah que casualidad que ahí se sale tres, ahora necesito que salga una ahora salen tres, una, dos y tres perfecto, acá son cuarenta monedas una, perfecto ahí está, son sesenta magnífico, y dos y ahora vamos a pelear contra eh, Mokuba vamos a hacerlo rapidito así, tin 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 y les muestro las noticias muchachos porque se me hace, lo vuelo, es que puede ser, es que, o sea, no estoy cien por ciento seguro pero es posible que eh, la carta de el dios egipcio esté en camino, listo entonces, eh, vamos a ver qué podemos hacer listo, uh, miren nomás el fondo de pantalla miren estos tesoros estamos como en una cueva de tesoros está interesante vamos a hacerle rápido ya puedo ganar rapidito a ver, a ver ok, aumentar los puntos de vida tan tan tan, vamos a ver cuántos turnos aguanta el niño Mokuba en nivel veinte listo, muerto vamos a darle dragón explosivo modo de defensa perfecto adiós uh, no lo destruimos vamos a ver qué pasa qué es esto selecciona un monstruo invócalo de modo especial esta carta está interesante bien, vamos a tan a destruir a ese y destruir uh, no lo destruimos vamos a ver una carta del alma y destruimos a el flautista o al señor DD vamos a ver destruimos su otro monstruo creo que ya no tiene más monstruos ah, sí qué casualidad bueno jinete Bors atacamos con jinete Bors y luego con el monstruo este el guardián de la barraja o el guardián de la puerta bien ok soldado de apoyo y luego no, no lo convocó y listo hemos ganado perfecto salimos de el la sala de los tesoros y les enseño lo que viene ahoritica la próxima semana muchachos entonces vamos a ver estas orbes van a ser muy importantes al parecer ofrendas a las deidades va a ser bastante interesante así que vamos a ver perfecto 30 monedas 120 más cuando lleguemos a las 9 1999 hacemos la apertura de la lotería ahora les voy a mostrar entonces vamos aquí donde dice mensajes bien entonces miren lo que dice como tal se ha añadido la sala del tesoro ha vuelto y aparecerá a partir de la segunda ronda listo además se añadirá una función nueva el 3 de mayo dice completa un juicio divino para obtener la nueva habilidad de Yameyuki entonces no se sabe cuál es la habilidad nueva entonces el evento de las crónicas ha empezado bueno ya todos saben completa el evento para obtener al mago azul hábil y la espada de fusión de Murasame listo 10 veces se podrá jugar la lotería totalmente gratis entonces vamos a ver qué dice acá en la mayor información entonces miren acá dice la sala de tesoros ha aparecido y solamente se necesitará un fragmento de dado para poder participar listo nuevo capítulo de crónicas de la lista confrontación en ciudad batallas se testigo de los duelos épicos en ciudad batallas esta vez tendrá 10 posibilidades de jugar la teoría totalmente gratis y pues ya la información que teníamos pero habrá una nueva habilidad a partir del 3 de mayo de Yami Yugi posiblemente sea para convocar a Obelisco posiblemente no eso lo tendríamos que ver entonces este es el video por el momento muchachos nos vemos en un próximo video hasta la próxima adiós ¡Gracias!